Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquiles Herdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07, Silva, estudio de belleza y uñas. Damos paso ahora a la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, ya que inician autoridades de reconstrucción de preescolar afectado por sismo en Junta Auxiliaria de Coronango. Al dar el banderazo de inicio de la reconstrucción del Jardín de Niños de Enzahualcóyotl en la Junta Auxiliaria de San Antonio Mihuacán, el cual se había afectado por el sismo de septiembre del año pasado, el presidente municipal Antonio Teuquel Cuaucle, acompañado de la diputada federal Nayeli Salvatore Bojalil, así como de regidores, señaló que con dichas acciones se inicia también la construcción del futuro de Coronango, pues destacó la necesidad de realizar estas obras para garantizar que las niñas y niños de la cabecera y juntas auxiliares reciban una educación de calidad. Y ante padres de familia, docentes y alumnos, informó que la obra destinada a concluir en aproximadamente cuatro meses tendrá un costo aproximado de cuatro millones de pesos y contará con aulas, dirección, plaza cívica y sanitarios. Por otra parte, en aquel mismo municipio, autoridades dignifican panteones e inician pavimentación de una de las calles de una junta auxiliar de allá, de aquella zona, y es que acompañado por el párroco de Coronango, Gregorio Yonava Flores, el edil Antonio Teuquel Cuaucle dio inicio a los trabajos de dignificación de panteones en el municipio con motivo de la temporada de files difuntos, los cuales consisten en la poda de árboles, retiro de hierba, limpieza de pasillos y suministro de agua durante el 1 y 2 de noviembre. Posteriormente, acompañado de regidores y la presidenta del DIF, Fidelia Cuaucle Navarro, visitó la junta auxiliar de Soquiapan, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de la calle 5 de mayo, consistente en una obra de 240 metros cuadrados de adoquín, guarniciones y banquetas. Por otro lado, inauguran sala de cómputo en bachillerato de Claltenango. El bachillerato oficial Fernando Montes de Oca de San Pedro, Claltenango, después de realizar honores a la bandera como cada semana, llevó a cabo la inauguración de una sala de cómputo, actual que asistió el presidente municipal, Javier Pérez Pérez, para realizar en conjunto de alumnos y directivos de la institución, el corte de listón inaugural, y en donde señaló que los equipos de cómputo espera sean una eficaz herramienta para el desarrollo de todos los jóvenes estudiantes. En otro de los municipios, autoridades inician estudio para redefinir límites territoriales entre Cholula y Calpan, y es que la Síndico Municipal de San Pedro, Cholula, Cintia, Guayo, León, dio a conocer que el alcalde, Luis Alberto Arriaga, ha mostrado interés por redefinir los límites territoriales entre esta ciudad con las jurisdicciones de San Andrés, Cholula, San Andrés, Calpan, Coronango y Coauclancingo, situación por la cual ya han iniciado con el estudio de algunos expedientes, entre ellos el correspondiente a Calpan, cuya disputa limítrofe abarca la zona donde opera el relleno sanitario seco, y aunque no dio a conocer bajo qué tenor se enfoca el análisis, la Síndico dejó entrever que en un periodo no mayor a 90 días se dará a conocer la propuesta de trabajo respecto a este inmueble destinado a la descarga de residuos, confiando en que por la comunión partidista en la mayoría de los ayuntamientos de la zona metropolitana de Puebla, permita dar solución a los conflictos limítrofes existentes. Pues ahí, esta parte, en donde, pues bueno, pues tiene que ver con el municipio de San Andrés, Calpan. Por otro lado, desde días pasados varios integrantes del grupo denominado Servidores de la Nación arribaron al municipio de San Lorenzo, Chaucingo, con la finalidad de recabar información casa por casa a través del censo Bienestar en el país respecto a la situación de los adultos mayores de 68 años, personas con discapacidad y jóvenes sin empleo o que se encuentran estudiando, misma que servirá para los programas sociales que ofertará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que entre en funciones, mientras que estos denominados Servidores de la Nación realizarán dicha actividad en aquel municipio hasta el 30 de noviembre. Y ya para ir concluyendo con nuestra información dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, ya dentro de Puebla, por supuesto, autoridades de Huejotzingo realizan primer acercamiento con la población mediante el denominado Día Ciudadano. Este martes, las autoridades del municipio de Huejotzingo, que dirige la presidenta Angélica Álvaro Juárez, llevaron a cabo la jornada de atención denominada Día Ciudadano, con la finalidad de escuchar las inquietudes y solicitudes de las poco más de 150 personas que se dieron cita frente al Palacio Municipal, en donde fueron atendidas en diversos temas como asesoría jurídica, registro civil, entre otros. Llevamos desde la mañana atendiendo gente en distintos temas que les preocupan y les acuerdan de sus servicios públicos, o sea, las asesorías jurídicas, trámites que hay de reutilización de actos de crecimiento, temas que tienen que ver con el INV municipal, con el sistema operador del agua. Entonces, es más bien como para que la ciudadanía también sea escuchada, sea atendida y por eso también tuvimos la iniciativa de tener a esta administración un director de atención ciudadana que, pues, si a mí en algún momento no me encuentran, podrán tocar base con este director, que es Alfonso Castellanos. Asimismo, la alcaldesa resaltó que entre los principales temas solicitados durante este primer día fueron los relacionados a servicios públicos, al sistema municipal DIF, a seguridad pública, industria y comercio, así como lo relacionado a los apoyos sociales a nivel federal, de los cuales señaló, se estarán retomando una vez que entre en funciones Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. A la gente se le ha estado indicando las rutas de recolección, la gente que a lo mejor si no había pasado en su fraccionamiento colonia, pues, bueno, ya se le recalcó al director de servicios públicos para que, pues, llegue esa labor. Temas de seguridad pública, ¿no? También que, bueno, hemos estado presentando a nuestros directores, tanto el secretario como el director de policía, para que la gente igual tenga sus datos y cualquier emergencia, pues, también puedan estar en comunicación con ellos. El tema del DIF, ¿no? Que de alguna manera nos preguntan de los apoyos sociales, en este caso los programas, que tienen que ver con 65 más, las fusiones de Prospera, que sabemos bien que este tema va a empezar a manejarse de manera distinta a partir de que entre nuestro presidente Andrés Manuel, por la cuestión de que ahora nuestros adultos mayores, los jóvenes y también gente con alguna capacidad distinta podrán entrar dentro del censo de los apoyos de Andrés Manuel. Entonces, también hemos estado comunicando y también la gente, pues, de Industria y Comercio, uno que trae como varias dudas, han estado ahorita platicando con el director de Industria y Comercio, con nuestro regidor Humberto Cardón, pues, precisamente todos esos tres. Finalmente, Alvarado Juárez enfatizó que dichas jornadas también se estarán realizando en las juntas auxiliares y fraccionamientos, por lo que exhortó a la ciudadanía mantenerse pendientes del calendario de atención. Vamos a estar haciendo esta dinámica de Días Ciudadanos, no solamente en cabecera, sino también en juntas auxiliares. La siguiente semana es muy probable que salgamos a Santana, ya les estaré comunicando por fensa. Muchas gracias. Muy bien, pues, ahí parte de las palabras de la presidenta municipal de Ojozingo, Angélica Alvarado Juárez, con respecto a este primer día ciudadano y del cual, por supuesto, también desde aquí le hacemos la invitación para que si usted tiene alguna petición, alguna solicitud o sabe de algún acontecimiento que se, pues, bueno, se realiza o se lleva a cabo dentro de la localidad, de la zona en la que usted se encuentra, en la que usted vive, pues, nos los haga saber también a través de redes sociales dentro de lo que es este espacio para que, de alguna manera, nosotros también sirvamos como enlace con las autoridades municipales dentro de cualquier localidad, le repito, en donde usted se encuentre y de esa manera, pues, bueno, se le dé una mayor salida, una salida más rápida respecto a su tema, al tema del cual, pues, usted nos dé a conocer. Les recuerdo principalmente ahora a través de redes sociales, así es que escríbanos, déjenos sus comentarios en cada una de nuestras emisiones que, pues, por un lado, hacemos con respecto a la información más relevante de interés general dentro de la región clasca látex melucán y, por otro lado, dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. De esta manera, pues, bueno, es como nosotros finalizamos nuestra emisión de este espacio de noticias al día, esperando nos acompañe, nos siga en nuestra siguiente emisión y, por supuesto, que también, de alguna manera, si usted lo considera pertinente, pues, comparta cada una de nuestras emisiones para que demás personas sepan de las actividades que se llevan a cabo dentro de su municipio. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo por el momento aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!